Hola amigos, se habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy les tengo una pregunta frecuente. Y la pregunta es, si yo tuve mi residencia o green card a través de una petición de VAWA que hice porque fui abusada por mi pareja, por mi esposo, ¿cuándo puedo aplicar para la ciudadanía americana? La respuesta a esta pregunta es depende. Depende de cuál era el estatus de su pareja que lo abusaba, de su esposo o esposa que lo abusaba. ¿Era él o ella un ciudadano americano o un residente permanente? Si su esposo o esposa que lo abusaba era un ciudadano americano, usted obtuvo la residencia a través de VAWA a través de una de las siguientes aplicaciones, o la I-360 que se envió a las oficinas de inmigración o lo obtuvo a través de la aplicación I-751 que la hizo basado en abuso, o si usted se le otorgó la cancelación de deportación basada en VAWA, entonces usted es elegible para aplicar para la naturalización después que usted ha sido un residente permanente por tres años. Recuerde, para poder aplicar en base a la regla de los tres años, su esposo o esposa que lo estaba abusando tiene que ser ciudadano americano. Ahora, si usted está en esta situación, no importa si usted al momento de hacer la aplicación para la ciudadanía ya está divorciado, no importa si usted no está viviendo con su abusador y tampoco importa si su esposo o esposa que era ciudadano americano ha muerto. Entonces, es bien importante tener esto en cuenta para determinar si usted es elegible para aplicar a la ciudadanía en base a la regla de los tres años, en el caso que usted obtuve, obtuvo la residencia en base a VAWA. Ahora, si su pareja o su esposo o esposa que lo estaba abusando era o es residente permanente, entonces ahí sí le va a tocar esperar los cinco años, va a tener que esperar ser residente permanente por cinco años para poder aplicar a la ciudadanía. Si usted está en esta situación o usted tiene preguntas sobre este u otro tema relacionado a inmigración, por favor llámeme a 773-366-1214 y programe una consulta. Espero que este video les haya sido útil. Gracias por verlo.